Adelante, vámonos, vámonos con Amorcito Corazón de nuestro siempre bien querido Pedro Infante Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera Amorcito Corazón, decir de mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán cesar Amorcito Corazón, serás mi amor Ay chorreada Para ti chaparrita, que te quiero con todo el corazón Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera Amorcito Corazón, decir de mi pasión por ti Amorcito Corazón, decir de mi pasión por ti Amorcito Corazón, serás mi amor Gracias, gracias Bien, gracias Sor Morena Saludos para ti Un beso y de tus fans que somos nosotros Muchísimas gracias, gracias a todos Bueno y ahorita vamos a hacer